Que manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda Hice mal con engreirme contigo, ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido, no cometo esta triste locura Ya que tu me enseñaste a quererte, con amor y pasión desmedida Antes de irte de mi para siempre, ahora enséñame como se olvida Cuando ya no me duela perderte, vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino No deseo ni a mi peor enemigo, la tristeza tan grande que traigo Este adiós para mi es un castigo, y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo, y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino Cada rato te me andas perdiendo, y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gusta, si no yo te apuesto a que no regresabas Solo vienes pidiendo mi ayuda, el día que te ves con el agua hasta el cuello Como aquel que se encuentra perdido, se acuerda que existe un dios en el cielo Hoy se encuentra la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada, y estar perdonando tus mismos pecados Yo te di lo mejor de mi vida Tú a cambio me diste tan solo traiciones Te curé de tus muchas heridas, que fueron causadas por otros amores Hoy se encuentra la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada, y estar perdonando tus mismos pecados Música Música Un indio quiere llorar Pero se aguantar, pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tienen hielo en el alma Música Un indio ronda por ahí, por la mansión de esa ingrata Queriendole platicar La pena que a él lo mata Cuando la llegue a encontrar Ella lo mata, ella lo insulta y rechaza Música Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Música 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 El no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Música 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 Música